En los comentarios he visto más de uno, en realidad muchísimos, que me han preguntado cuál es la mejor facción en cuanto a tropas. Por eso estoy hoy aquí, dando a conocer las tres mejores facciones para cada tipo de clase, caballería, infantería y a distancia. Sin dar más lata e ir al grano, comencemos. Empezando por la caballería, la mejor del juego es la de Swadia. Sus caballeros son los mejores que puedes encontrar. En campo abierto destrozarán a cualquier unidad que se les cruce por el camino. Arqueros, infantería, caballería, lo que sea. Literal, si tienes caballería Swadiana y peleas en campo abierto, siempre tendrás las de ganar. En segundo lugar están los mamelucos Arraní, bastante rápidos en batalla pero más blandos que los Swadianos. Sin embargo, tienen un plus, que si viste mi guía de cómo ganar oro en Mountain Blade, sabrás que usan armas que dejan inconscientes a los enemigos, lo cual sirve muchísimo para capturar prisioneros. En el tercer lugar está la caballería Baegir, misma historia que los Arraní, rápidos pero blandos. La diferencia es que su arma es esta especie de hacha ennastada que hacen muchísimo daño, pero son lentas, casi que atacan en cámara lenta. Si me preguntan cuál es la mejor infantería del juego, son los Huskarles nórdicos. Le pones a un Huskarle cualquier otra tropa a pie del juego y se lo come vivo a campo abierto, además cuentan con un buen escudo. Y un punto bastante importante es que los Huskarles son la infantería que menos cuesta subir de nivel, sin embargo, son muy costosos. Así que anda con cuidado si tienes un ejército de Huskarles, que sí, que eres vikingo de corazón, pero cálmate un poco. En segundo lugar en infantería están los Sargentos Rodoc. Tienen unos escudos mucho mejores que los escudos de los Huskarles, sin embargo, no son tan fáciles de subir de nivel. Además, primero debes mejorar a los Lanceros Rodoc para que se conviertan en Sargentos. Y bueno, los Lanceros son una tropa un poco mala, por no decir basura. En tercer lugar estarían los Sargentos Swadianos. Son como una versión un poco peor que los Rodoc, pero hey, no son malos eh. Para el ataque a distancia creo que no habrá ningún tipo de discusión. La mejor tropa en este ámbito la tienen los Rodoc. No hay nada que no pueda penetrar un grupo de Ballesteros Rodoc. Son las tropas que más daño hacen en el juego. Además, en daño a melee, cuerpo a cuerpo básicamente, están bastante bien y tienen el plus que cuentan con un gran escudo. En segundo lugar estarían los tiradores Baegir. Básicamente la mejor tropa del juego con arco y flecha. Tienen una puntería increíble. Además son rápidos al disparar y se desempeñan bien a cuerpo a cuerpo. En tercer lugar están los Maestros Arqueros Arrani. No son tan precisos al disparar, pero hey, compensa porque disparan supremamente rápido. Sin embargo a melee no van muy bien. Personalmente me gustan los Maestros Arquero, pero si quieres tener tropas que usen arco y además se defiendan bien y estén algo compensados, entonces te recomiendo que usen los Arqueros Mikingos. Después de hablar de las mejores facciones en cada tropa, vamos a la defensa y asedio de castillos. Y en esto, las mejores tropas sin discusión son los Nórdicos por sus Huscarles y los Rodoc por sus Ballesteros. En general, los Ballesteros se desempeñan mejor que cualquier otra tropa en defensa, ya que desde niveles bajos hacen un daño muy alto. Sobra decir que las tropas con jabalinas son buenas, sin embargo la cantidad de munición es escasa, mínima, poca, precaria, pobre, ¿me entienden? Esto los hace una de las peores tropas para defender. Puede que a alguno no le guste esto que voy a decir, pero las tropas con arco en defensa de castillos no son muy buenas. Ahora, los Arqueros Kerguita y Sarrani, en mi opinión, no son muy buenos en defensa. Y en cuanto a ataque, no hay nada mejor que un buen Huscarle Nórdico, barren con todo. Y además en defensa también son muy buenos. Después de hablar de tropas, me gustaría hablar de las facciones en general, de que me gusta y que no de cada una. Muy bien, vamos allá. Los Swadianos tienen la mejor caballería, son excelentes a campo abierto, buena calidad de tropas en los tres tipos de unidades y tienen un coste moderado a alto, aunque su caballería es demasiado cara. Los Nórdicos tienen la mejor infantería, pero no usan caballos, lo cual los hace bastante lentos en el mapa. Son buenos tanto atacando como defendiendo y su coste de tropas es bastante alto. Los Rodok tienen la mejor tropa a distancia, sus tropas tienen buena armadura, el coste de sus tropas es de moderado a alto. Su velocidad en el mapa es algo lenta, ya que al igual que los Nórdicos no tienen caballería, y son bastante malos en ataque de castillos. Los Sarraní siempre los defino como la facción Xiaomi, calidad-precio. No es la mejor ni la peor en cuanto a calidad de tropas, pero están bien. Su coste de tropas es moderado, es que literalmente son moderados en todo. Los Baegir tienen a los mejores arqueros del juego. Una caballería algo malita, con poca armadura, la mayoría de sus tropas no tienen escudos, a mi gusto son solo buenos en defensa. Su coste de tropas es de moderado a alto, y su velocidad en el mapa es algo rápida. Se preguntarán por qué en todo este tiempo no mencioné a ninguna tropa de los Kergita. Y bueno, no es que los odie, sino que me parece que ninguna de sus tropas se destaca en algún tipo. En realidad me parece una facción bastante meh. Lo siento para los que son Kergitas de corazón, sus tropas son buenas para las batallas a campo abierto, y ya. Eso es todo. Aunque claro, hay que tener en cuenta que sus tropas son las más rápidas en el mapa, y su coste de tropas es bastante bajo. Pero, hay un gran pero, son malísimos, repito, malísimos defendiendo y asediando castillos, por la baja armadura de sus tropas. Y nada, estas son, a mi gusto, las mejores tropas del juego. Y eso fue todo. Gracias por ver el video hasta el final y por hacer esas cosas de gente chévere, como dar like, comentar y suscribirte. Gracias. Gracias.